Estamos trabajando desde el 2015 con este proyecto de Entre Ríos y Entre Arroyos. Hicimos un proyecto de ley para reconocer los causas de agua y generar como unidades territoriales de planificación las microcuencas que tiene nuestra provincia, que tiene el número de expediente 21207. También realizamos la jornada, la primera jornada de ordenamiento y desarrollo territorial sostenible en la UTN en el 2019. Y bueno, hemos hecho un montón de talleres participativos por toda la provincia y de capacitaciones en distintas áreas relacionadas al desarrollo territorial, como los usos de suelo y la seguridad jurídica para las inversiones. Y tenemos el agrado hoy, fruto de un poco de todo esto y de otras cuestiones también que se han ido articulando, personas con las que hemos ido construyendo redes, instituciones en el territorio, tenemos el agrado de presentar esta diplomatura interinstitucional que realiza el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, la UNER, UTN y el ING. El objetivo que moviliza este proyecto, yo soy directora del Centro de Estudios Inmobiliarios, y en ese momento hubo un boom de créditos en donde se vio un cambio en los primeros Procrear, hubo mucha demanda de terrenos, esos terrenos se empezaron a generar y a producir fuera de los égidos urbanos. Muchos, respondiendo a esta demanda. Porque era la cadena de valor agregado del bien inmueble fuera del ejido urbano, era más barata. Sí, sí, más económico, más accesible. Entonces, esto empezó a generar problemas, por ejemplo, de ordenamiento en cuanto a las islas habitacionales que hoy vemos en la Ruta 11. Generó una oferta y una demanda, porque había una necesidad social de que esto sucediera, pero nos faltaba una normativa que permita que las ciudades se transformen en ciudades y sigan creciendo como ciudades, y no que se generen satélites e islas habitacionales en donde la gente va a dormir, comer, y vuelve a la ciudad y no puede satisfacer ninguna otra necesidad de la ciudad. Ni siquiera tienen recolección de residuos y esto genera, no solamente mala calidad de vida para las personas que van ahí a buscar el sueño propio de tener su casa propia, sino también genera distorsiones en las gestiones del Estado, porque es muy caro para el Estado poder llevar un camión que recolecte 6 bolsas de residuos y que vuelva a la ciudad.